Dios a través de Moisés hizo un pacto con Israel y le dijo al pueblo recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa cuando camines cuando te acuestes y cuando te levantes en los días de Jesús Jesús mismo dijo dejen que los niños vengan a mí no se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos y en el día de Pentecostés el apóstol Pedro declaró hablando de la salvación por medio de Jesucristo para vosotros es la promesa y para vuestros hijos para nosotros es un privilegio verdad presentar a nuestros hijos al Señor y nuestro deber es mantenerlos en sus caminos y en el día de hoy pues Carlos y Stephanie han querido presentar a Emilis al Señor y dedicársela a él para prometer en presencia de todos nosotros criarla en los caminos de Dios ellos de manera pues libre han decidido dar este paso de presentarla y por ello vamos a hacer unas preguntas para confirmarlo papis dedican oficialmente en la presencia de Dios y de esta comunidad a Emilis al Señor procuran vivir una vida coherente delante de Emilis de modo que sus vidas sean un testimonio de fe en Jesucristo aceptan la Biblia en su totalidad como palabra de Dios enseñarán con esmero a Amy los mandamientos y promesas de Dios para que pueda conocer a Jesús como su salvador personal le pido ahora que todos nos levantemos donde estamos que se pongan de pie como señal de confirmación porque de alguna manera también la iglesia se compromete juntamente con Carlos con Stephanie y con Amy a poder también ayudarlos a poder también estimularlos cuando las cosas no vayan bien a poder también aconsejarlos y poder también ayudar a que Amy pueda cumplir y acercarse al Señor del mismo modo en que José y María trajeron a Jesús al templo cuando era un niño para presentarlo delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo presentamos nosotros también a Amy en este acto de dedicación a Dios con la esperanza de que Amy pueda experimentar a Jesús y pueda vivir una vida conforme al corazón de Dios vamos a orar por Amy y por sus padres señor gracias te agradecemos por este fruto te damos la gracias porque eres un Dios bueno y porque nos hace ver tu hermosa creación te damos las gracias por Amy por su vida desde muy pequeñita sus padres han decidido presentártela a ti y decirte señor queremos que tú la uses que sea una herramienta en tus manos y queremos pedirte señor que ella te conozca que ella crezca en que crezca fuerte que tú la uses señor en medio del contexto en el que tú lo pongas señor bendice también a sus padres para que sean de ejemplo para que sean de estímulo para que puedan criarla en tus caminos para que cuando sea vieja ella no sea parte de ti sino que recuerde lo que él lo que tú has hecho por ella señor bendice su hogar bendice su familia y queremos pedirte señor que también como iglesia estemos también atentos a sus necesidades atentos a sus necesidades no solamente físicas sino también espirituales señor que te entregamos a Amy para que tú hagas con ella lo que tú quieras hacer señor gracias por estos momentos que podemos pasar en el nombre de Jesús amén un aplauso o algo para para bien